Hola, soy Dana Verdier y hoy les contaremos una nueva historia de éxito. Estamos junto a Juan Luis Balmeceda de Ahumada, reconocido abogado tanto en España como internacionalmente. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es irte todos los días a la cama y dormir como un lirón. ¿Cuál es tu motivación o qué es lo que te mueve? Mi amigo Julio Iglesias. ¿Qué te gustaría dejar a las nuevas generaciones? Un mundo distinto del que le estamos dejando. ¿Y cómo lo vas a conseguir? En un TikTok. ¿Por qué lo voy a hacer esto? ¿Y por qué no? ¿Cuándo sabes que es el momento de abandonar algo? No lo sabes. Yo creo que lo sientes. ¿Qué les recomiendas para alcanzar la eficiencia? ¿Cuál es? Por favor. ¡Cuál es el momento de abandonar algo. ¿Qué les recomiendas para alcanzar las transformaciones? Gracias.